Fue una gira, la verdad maravillosa, porque tuvimos la oportunidad de crearla. El show de nuestros sueños, porque hace muchos años no teníamos un escenario así de grande, con los bailarines, con todo nuestro input creativo. Y te puedo decir que incluso hasta los boletos, las ventas fueron mucho más veloces que hace 20 años. Fue una cosa asombrosa, porque además teníamos a dos generaciones, casi hasta tres generaciones de gente. Nos quieren más roquitos que antes. Este año yo vengo con Proyecto Musical, estoy trabajando en él, ¿y Cris? También Proyecto Musical, también estamos con el documental, estamos con el live en Sao Paulo que hicimos, entonces muchas cosas nuevas.